El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, se mandó un tuiteo que remeció no solo a las redes sociales, sino también a la política chilena, incluso a su propio partido. Guillermo Tellier tuvo que dar algunas explicaciones el día de hoy. El títer, el títer, el títer dice más o menos así. El muy idiota preparó cuenta pública para hacerle bullying a Michelle Bachelet. Y esta no fue. Este es un buen momento para que Michelle Bachelet no justifique nada más. El muy idiota es la frase de la polémica porque se refiere a su excelencia el presidente de la República. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, pidió disculpas el día de hoy. Donaldo Duque... Ah, y me están soplando otra cosa más. Carol Cariola ayer estuvo aquí con nosotros en el programa. Estuvimos discutiendo todo lo que pasó con la cuenta pública. La secretaria de las Juventudes Comunistas dijo esto. Carol Cariola, mira. Mira, yo creo que siempre es un error la descalificación. O sea, cuando Evelyn Matei trató de un calificativo incluso peor a los diputados, la ministra del Trabajo, cierto, de este gobierno, también todos lo calificamos como un error. Yo creo que... Yo comprendo la indignación que tiene Hugo al escuchar un discurso, porque después lo vamos a analizar en detalle, cierto, todos estos datos que hablábamos que estaban medio inflados. De alguna u otra manera tú ves el desarrollo, el fondo, y las consecuencias que tiene cada uno de ellos, y es realmente indignante. O sea, estamos en un país donde están ocurriendo cosas malas. Pero aún así, no creo que eso dé para tratar de idiota a un presidente de la República. Independiente que yo no lo quiera o que no nos guste. O sea, yo creo que nosotros estamos en un país donde tenemos que resguardar y donde tenemos que mantener el respeto, a pesar de tener diferencias políticas. Primero fue huevón a Navarro, después fue concha de tu madre a Andrade. Ahora tenemos idiota al presidente de la República. Y así nos vamos. Y así nos vamos. Claro, idiota quizás podría ser un apelativo menor, en virtud de los que ya nombré, pero es el presidente de la República, don Nelson Ávila. Usted estuvo ahí en la Cámara, fue senador con ese. ¿Qué le parece esto? Sí. Yo sacaré mi indumentaria republicana para expresarme en este punto. Soy de los que pienso que independientemente de la persona que ocupe una magistratura, es esta última la que institucionalmente tiene un peso en el país y debe ser respetada. Independiente del partido el que provenga también. Absolutamente. De ahí que no vacilo en condenar las expresiones empleadas en Twitter por el diputado de Marras. La verdad es que yo creo que a lo mejor es nuevo en Twitter. Y él pensó que una digitación espontánea ahí mismo en el Salón de Honor del Congreso no iba a tener mayores repercusiones. Pero se olvida que en circunstancias como esta las redes sociales están tensas, atentas a todo aquello que se cruza, cualquier expresión disonante de inmediato recogida. Don Nelson, disculpe que lo interrumpa, que sabe que hace pocos minutos habló precisamente el diputado en CNN, habló el diputado Gutiérrez, y como una manera de disculparse, dijo que lo había tratado de idiota, pero en el sentido griego. Así es. Yo lo escuché. Como un ególatra, no sé a qué apunta el sentido griego. Eso es muy bueno. Pero esto también ha sido mofa en las redes sociales, Don Nelson. Ah, ya, ya, ya. Tratado de hueón, pero en el sentido griego. Le cambió el panorama Don Nelson esto. Claro. Bueno, yo también le voy a decir que voy esta misma noche a buscar la raíz griega de hueón, porque creo que se comportó como tal en ese momento. Pero en el sentido griego. En la manera griega. Pero tiene que haber alguna raíz griega de hueón, porque si no, francamente, no cabría imaginar que en el léxico esta presa no estuviera presente.